Información veraz y oportuna en Agenda al Día punto net. Una hora con todo el acontecer local, nacional e internacional. Agenda al Día punto net. Denuncias, noticias, entrevistas y temas de actualidad en Agenda al Día punto net. Escúchanos a través de mil cuarenta AMI, La Voz del Norte. O síguenos en Facebook, Agenda al Día punto net, para mantenerse bien informado. Dirige Julio César Peñuela Núñez. Cinco en punto de la tarde de hoy jueves once de abril del año dos mil dieciocho. Más información fideína y documentada. Téngame listo el taladro compañeros, porque hoy vamos a taladrar. Esta mañana, a no, déjame saludar primero a José de los Santos Cárdenas. Hoy vino de verde, verde oliva. La persona que nos hace llegar todos los días a su casa, a sus carros, a las cárceles. Para que los amigos, los honrados nos escuchen. Pero también aquellos deshonrados también, porque saben que en cualquier momento los vamos a sacar. Marlon García, en la parte técnica del Facebook Live, y su amigo de siempre, Julio César Peñuela Núñez. Damos hoy la bienvenida al nuevo procurador regional del norte de Santander, el doctor Edgar Alfonso Fandiño Prieto. Bueno, ya hicimos el respectivo lobby. Le queremos dar este saludo, doctor Edgar, que tenga el mejor de los días en la ciudad de Cúcuta. Y tenga mucho cuidado con los corruptos. No se vaya a dejar usted en rodar por el nombre suyo, que ya lo estuvimos aliguando de Santander. Y es una persona estricta, es una persona amable, pero la gente a veces se equivoca cuando ven a una persona con esa nobleza. No cogen la mano, sino le quieren coger el codo y algo más. Mucho cuidado. Tiene funcionarios muy buenos, muy loables, estupendos, juristas en la Procuraduría, pero también tiene una figura, doctor, de mucho cuidado. No le digo más nada, doctor Edgar Alfonso Fandiño Prieto. Hoy está invitado, no ha llegado, Andrés Estupiñán, es estudiante de la Universidad Francisco de Paula Santander. En cualquier momento llega. Tenemos noticias del orden municipal, que vamos a hablar también acá en AgendaDía.net. Está en la ciudad de Cúcuta, Juan Carlos Pinzón. Juan Carlos Pinzón, quien es el candidato a la vicepresidencia de la República. Por favor, me le arregle la cámara a Andrés. Está en la ciudad de Cúcuta toda una gran cantidad de gente. Una cantidad de gente. Marlon, ubíquemelo, papá. Si entramos a comerciales, entremos a comerciales. Para eso nos pusimos de acuerdo antes de que no me gusta durante el noticiero, amigo. Y hablo una sola vez. Eso es AgendaDía.net. Vamos a entrar con dos, tres noticias. Ya llegó acá el invitado, el estudiante Andrés Estupiñán, estudiante de la Universidad Francisco de Paula Santander. Ayer se aproximan las elecciones allí en esta importante institución de educación superior. Dos candidatos, Claudia Elizabeth López Martínez y está el doctor Héctor Parra, que ya pasó también por la rectoría. Ayer vieron una nota que pasamos de unos estudiantes que estaban haciendo algo de protesta frente a la gobernación. El gobernador los atendió. Eran 15, 20 muchachos, creo que no habían más. Y hoy está aquí precisamente la parte contraria al estudiante que presentamos ayer en AgendaDía.net. Él se llama André Telles Gómez, compañero. Tráiganme la hojita que ahí tengo todo. Como vamos a hablar antes de entrar a hablar con André, y el taladro. Ténganme listo el taladro de los corruptos, de los sinvergüenzas de este departamento y del país. El gobernador atiende requerimientos estudiantiles sobre elecciones en la Universidad Francisco de Paula Santander. Precisamente vamos a leer a parte de lo que el comunicado de prensa. Aquí no leemos sino dos, tres cositas porque no hay más tiempo. Me tendría que comprar unas tres horas y no hay plata para comprar tres horas acá. El gobernador de la Universidad de Santander, William Villamizar Laguado, se ha reunido con representantes de los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta para analizar detalles de las votaciones que permitan elegir en junio el próximo rector de esta institución de educación superior. Los estudiantes reclaman garantías en el proceso electoral, desean que se respeten los resultados de las votaciones. precisó Villamizar Laguado al finalizar el encuentro en el Palacio de Gobierno Departamental, estamos hablando en la Cúpula Chata. 529 alumnos del Colegio Integrado Juana Atalaya estrenan comedor infantil. El alcalde de San José de Cúcuta, César Omar Roja Ayala, a través de la Secretaría de Infraestructura Municipal, invirtió aproximadamente 300 millones de pesos en el Colegio Integrado Juana Atalaya. Muy buena plata, hermanos, no nos lo hayan pegado. Al menos 529 alumnos de esta institución educativa, ubicada en el barrio Tucunaré, se beneficiarán de la ampliación, adecuación y votación del comedor infantil y una zona de hidratación. Obras adelantadas por el programa de infraestructura educativa de la Administración Municipal actualmente se han invertido más de 30 mil millones de pesos en las entidades educativas de la capital norte santandereano. Cuando leí aquí infraestructura, una vez me llevaron al secretario de infraestructura, ¿qué debe de renunciar? ¿Qué persona que la verdad no sirve ya en la alcaldía? Oye, alcalde César, póngase las pilas. Mucha gente está desempleada y buenos ingenieros. Ya le quedó grande. Mañana va a mostrar unos cráteres que hay por la calle del Burro. ¿Más llamada la calle del Burro? Sí, más llamada. Para mí es la calle del Inteligente. Para mí es la calle de los... Ahora lo presento. Tranquilo, Andrés. Tranquilo que tenemos aquí tiempo. Planeación Municipal inspecciona proyectos en mejoras en Manuela Beltrán. Representante del Departamento Administrativo de Planeación Municipal participaron en una mesa de trabajo institucional que verificó los avances de obras del programa de conexiones intradomicileras realizadas por el Ministerio de Vivienda, Fondo Financiero del Proyecto de Desarrollo FUNADE, Alcaldía San José de Cúcuta y Aguas Capital. Donald Trump, su amigo, ya no viene a la ciudad de Bogotá. Pero como venimos, y este es un noticiero polémico que le gusta precisamente que haya confrontación, ahora sí voy a invitar a André Tellez Gómez, el presidente de los estudiantes... Ah, mire, señor presidente. Oiga, ¿sí ve cómo nos colgamos aquí, no? Es el presidente de los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander. A ver, presidente. Ayer presentamos una nota de una entrevista que le hicimos a uno de los estudiantes que estaban protestando frente a la gobernación. Bueno, con base a esa entrevista, pues, nos contactamos y hoy está precisamente usted, está invitado aquí a AgendaDía.net. Aquí van a estar los dos candidatos hasta ahora, Claudio Elizabeth y Rosa Martínez, y vamos a traer al doctor Héctor Parra también, porque a la gente hay que darle la oportunidad. Usted no sé si vio ya la nota del estudiante del día anterior, ahí se la ubiqué, se la ubiqué. Hablemos al respecto. Aquí también fije, yo ayer fije mis posiciones y las voy a reconfirmar el día de esta tarde. André, cuénteme, ¿cómo está? Bueno, muy buenas tardes a todas las personas fieles oyentes de AgendaDía. Primero que todo, pues, voy a presentarme un poco, ¿no? Mi nombre es André Itelles Gómez, yo soy el presidente del Consejo Superior Estudiantil de la Universidad Francisco de Paula Santander, legalmente electo por la disposición democrática de los estudiantes de la universidad. El tema que se presentó ayer fue un tema muy llamativo para nosotros, primero que todo, como representantes legalmente reconocidos por la universidad, porque vemos en las redes sociales de la gobernación, vemos en los medios de comunicación, donde un grupo de compañeros estudiantes, pues, muy mínimo, que no representan la gran mayoría ni el sentir mayoritario de los estudiantes, pues, fue a la gobernación a expresar una serie de cosas, pero se les tildó de representantes estudiantiles, y voy a hacer la primera aclaración de la tarde de hoy. En ningún momento, ninguno de los compañeros estudiantes que se encontraron ahí han ganado ningún puesto de representación estudiantil en la Universidad Francisco de Paula Santander, ni a ningún cuerpo colegiado de la universidad, ni a ningún organismo tienen asiento, ni a ninguna presidencia de consejos estudiantiles. Entonces, hay que aclarar eso, para partir de lo siguiente. Como presidente de los estudiantes, yo me uno al clamor de los compañeros a exigir garantías en este proceso democrático, claro que sí, hay que exigir garantías en este proceso democrático que se va a vivir en la consulta, porque hay que recordar que en la universidad hacemos una consulta de estamentos estudiantiles, ¿sí? ¿Cómo es el tema de la consulta? ¿Cómo es el tema de la consulta? Yo quiero que la ciudadanía cucuteña conozca. Nosotros hacemos una consulta que está prevista para los días primero y dos de junio, una consulta donde tiene un valor conceptual el voto de los estudiantes, de nosotros el estamento estudiantil, de los docentes de planta de la universidad y de los administrativos de planta. Las personas que superen el 20% de la votación total de esta consulta, sus hojas de vida suben al Consejo Superior Universitario, que es el máximo órgano de dirección de la Universidad Francisco de Paula Santander, que está por encima del rector de la universidad, que son nueve personas que integran este Consejo Superior Universitario, es el máximo órgano de la universidad y ellos al final son quienes designan el rector. La consulta es un filtro, sí, valga la redundancia, le consultamos a los estamentos de la universidad, incluyéndonos a nosotros el estamento estudiantil, quienes creen que deben ser las personas que lleguen y quienes superen el 20%, pues sus hojas de vida son puestas en consideración del Honorable Consejo Superior de la Universidad. Este mismo Consejo Superior, que hace dos semanas largas, designó después de la renuncia de la doctora Claudia Elizabeth Tolosa Martínez al ingeniero Jampiero Rojas Suárez como nuevo rector. Ahí no tuvo que hacer consulta porque simplemente fue una renuncia, sí, una renuncia para aspirar a la doctora Claudia, dentro de lo que conozco, nuevamente a reelegirse como rectora de la universidad. Entonces no hubo necesidad de hacer consulta, no es un encargo, es en propiedad del rector, pero sí podríamos decirlo que es un encargo hasta el mes de agosto que va al periodo rectoral que se va a vencer. ¿Cuándo las elecciones? El 1 y el 2 es la consulta. La consulta. ¿Pero las elecciones para nombrar ya rector? El Consejo Superior se tendrá que convocar después de conocidos los resultados, se tendrá que convocar posterior a esto, no sé, una semana, se tendrá que convocar lo más pronto para que el Consejo Superior quien lo preside, el gobernador del departamento, en este caso el doctor William Villamizar Laguado, el ingeniero orgullosamente de la Universidad Francisco de Paula Santander, quien decida o designe, la palabra es designar, al nuevo rector de la universidad. André, ¿cuántos votan y quiénes son los que votan? ¿El estamento solamente estudiantil? El estamento estudiantil, el cual en este caso pues represento, y los docentes de tiempo completo o de planta de la universidad y los administrativos de planta de la universidad. ¿Cuántas personas en total que pueden votar? Voy a hablar de un aproximado. En el caso de nosotros los estudiantes somos un aproximado de 17 mil, 18 mil estudiantes. Docentes de planta creo que están sobre 150, algo, y administrativos un poco menos de 100, creo, me disculpan porque no tengo pues las cifras aptas, pero son las personas que están pues habilitadas. Hablemos de ese proceso, ¿están impedidos quiénes para votar? Pues no hablemos que impedidos, normativamente pues las personas que estamos aptas para votar pues somos los estudiantes matriculados de dicho semestre, ¿no? Porque hay estudiantes de pronto que en ese semestre, este semestre, primer semestre del 2018 pues no están matriculados, somos los que podemos votar y los administrativos y los docentes de planta. Los docentes catedráticos que son docentes que prestan sus funciones en la universidad, pues ellos no pueden votar. Pero pues de cierta manera en la universidad siempre se han dado espacios muy democráticos y de debate, muy productivos que siempre nos van a llevar a tomar la mejor decisión en la universidad. Yo quiero hacer claridad en algo que en lo personal me tiene muy, pero muy molesto y lo digo en nombre de los representantes legítimamente reconocidos por la Universidad Francisco de Paula Santander, por mi representante, por mis representantes a todos los cuerpos colegiados y es que hay un grupo de estudiantes que tienen una tendencia, acá no voy a hablar de personas o, no hay candidaturas a hoy, hay precandidaturas, se habla de la precandidatura de la rectora Claudia Tolosa, la precandidatura del doctor Héctor Miguel Parra López, pero sea donde sea la tendencia, yo pienso que como presidente de los estudiantes tengo que dar un parte de tranquilidad a la comunidad en general, aprovecho, esto me lo escucha el señor gobernador, que hay una tranquilidad en la universidad, Francisco, que hay garantías, que el ingeniero Jean Piero Rojas, quien ha sido designado como rector en este periodo transitorio mientras se posesiona el nuevo rector de la universidad que salga victorioso de esta contienda, hay un parte de tranquilidad, es una persona que ha demostrado dejetividad, ha demostrado trabajo con cada uno de los estamentos estudiantiles, con los estamentos de la universidad y con nosotros los estudiantes ha estado muy cercano desde su cargo cuando en su momento era decano, siempre fue muy cercano a nosotros, siempre fue una persona que estuvo muy abierta a los diálogos con los estudiantes de la universidad y eso es algo que yo resalto y por eso como presidente yo acompaño y respaldo al ingeniero Jean Piero, quien ha sido criticado, o sea, injustamente, porque hasta ahora que tiene una semana, una semana larga, una semana y media, cumple hoy, de estar ejerciendo sus funciones como rector de la universidad y ya está siendo atacado de una manera injusta. ¿Por qué? ¿Qué crítica? Esos son intenciones netamente políticas y lo voy a hablar abiertamente de un grupo de estudiantes que tienen, ayer usted entrevistaba a una persona que era al compañero Camilo Bonilla, Camilo Bonilla, Camilo Bonilla es un estudiante que abiertamente ha apoyado a la rectora a la rectora de la universidad la doctora Claudia y yo, yo lo denuncié junto a la rectora de la universidad ante la procuraduría, contraloría y fiscalía porque a Camilo Bonilla le llegó una denuncia en redes sociales donde tenía, en la universidad tenemos conceptos por matrícula que le asuman a su matrícula o le restan y a él pues llegó una denuncia en redes sociales donde tenía un concepto de matrícula que decía sanción por antigüedad que es si usted no paga si usted cumple más de 14 semestres en la universidad usted paga una sanción por antigüedad y una matrícula y otro concepto de matrícula extraordinaria porque no había pagado a tiempo se evidenció en una denuncia en redes sociales que este muchacho pues tenía estos conceptos adicionales en su matrícula y de un momento a otro a los dos tres días se le quitaron yo denuncié a la rectora Claudia Elizabeth Tolosa y a este muchacho Camilo Bonilla por esto y pues él ha sido siempre un escudero de la rectora Claudia Tolosa ¿sí? y es evidente que reclaman o hablan de ética cuando estamos evidenciando que puede haber una falta muy grave y los entes de control están trabajando sobre eso en la sobre la investigación a eso y no ha habido claridad no ha habido claridad sobre eso le voy a solicitar que por favor pues quien les habla le gusta el tema de la investigación y está muy metido en el tema de la gente de control me regala fotocopia con el raicado de la denuncia que colocaron ante los entes de control con muchísimo gusto porque me causa curiosidad que a hoy vayan a exigir garantías personas que pues aparentemente o presuntamente pues tienen unos temas no muy claros en la universidad y que han defendido los intereses de una persona en particular como lo es la rectora la ex rectora Claudia Elizabeth Tolosa Martínez que se proyecta como una candidata a la rectoría de la universidad Francisco de Paula Santander cuando estamos viendo tranquilidad en la universidad aceptación por parte de muchos estudiantes de muchos docentes y administrativos de la universidad por la gestión del ingeniero Jampiero yo quiero aprovechar este espacio y este micrófono para invitar a la comunidad en general a la comunidad universidad la familia universidad Francisco de Paula Santander a que acompañemos y respaldemos la gestión del ingeniero Jampiero Rojas si es una persona que ha demostrado y ha dicho abiertamente que dará las garantías necesarias para todos los candidatos no lo podemos señalar antes de que esto inicie simplemente por temas pasionales o por defender intereses particulares bueno me dejó sonando lo de temas pasionales vamos a entrar al primer corte comerciales José y Marlon y ya regresamos con el presidente de los estudiantes en la universidad Francisco de Paula Santander se trata de André Tellez Gómez quien está precisamente hoy en Agenda al Día punto escuche bien la cifra trescientos sesenta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos ese es el monto como multa por conducir sin la revisión técnico mecánica de su vehículo sin contar grúa y parqueadero CEDAC el único centro de diagnóstico automotor oficial del departamento le invita a exear al día con la documentación de su vehículo no solo se evitará sanciones sino que conducirá más seguro CEDAC avenida novena veintiuno treinta zona industrial línea de atención cinco setenta y ocho diez quince cinco setenta y ocho diez quince CEDAC Cucuta y servicio confianza invito a mi comunidad a que me paguen los impuestos de esa misma manera podremos hacer grandes cosas por Cúcuta turismo recreación salud educación plan gobierno la pavimentación de las calles de nuestra ciudad invito a que tomemos conciencia hoy en día estamos trabajando por esta ciudad pero quiero que ustedes me apoyen igual que muchos de ustedes al terminar el colegio me preguntaba cómo dar el siguiente paso para salir adelante y aquí estoy en una universidad que me motivó a dar mi primer gran paso presentamos la universidad Francisco de Paula Santander que con su tradición y calidad académica harán de tu experiencia universitaria la mejor etapa de tu vida universidad Francisco de Paula Santander soy yo eres tú somos todos contáctanos www.ufps.edu.co la Secretaría de Hacienda del Departamento invita a todos los nortes santanderenos a decirle sí a la salud sí al deporte no al contrabando por un norte productivo para todos el contrabando es un delito penal y pone en riesgo el progreso del departamento sea legal dile no al contrabando un mensaje de la Secretaría de Hacienda Departamental Federación Nacional de Departamentos Policía Fiscal y Aguadera ¿Cómo se invierte el presupuesto del plan de desarrollo del departamento? nos preparamos para contarle a Norte de Santander que avanzamos con un gobierno transparente participativo y productivo para todos llegan las Olimpiadas Interempresas Confauriente 2018 inscribe ya tu equipo en las disciplinas deportivas fútbol, tejo bolas criollas minitejo y minifútbol reclama tu planilla en el Centro Recreacional Villasilvania conoce más información en nuestras redes sociales 50 años entregando solo beneficios girado supersubsidio 5 y 23 minutos continuamos en la agenda el día punto 3 vamos a saludar a todos los que nos siguen a esta hora a través de Facebook Live Cherry López Miguel Corona en Pamplona ahora le tengo una de Pamplona le confirmaron pero ahora le digo el ingeniero Roger Castilla gran amigo ingeniero un saludo igualmente lo estamos viendo acá imaginariamente Yolima que es buenas tardes éxito en la jornada Cherry López dice buenas tardes desde la ciudad de Tombaltex cordial saludo al equipo de trabajo Julio César Gabona Contreras ¿qué pasó con la S de Ábrego? uy hermano tengo tantos temas me comprometo que el viernes voy a hablar de la S de Ábrego Yolima Calderón Rojas dice ¿qué tan cierto es? esto es para André ahora me la ahora me la me la me la me la contesta ¿qué tan cierto es que el ingeniero Jean-Pierre nuevo rector frenó el concurso de docente y la sobreinfraestructura que está llevando a cabo la doctora Claudia Tolosa ahora me la contesta no se preocupe vamos a entrar dos tres temitas pero con el taladro político compañeros para hablar porque tengo tema del taladro político bueno llegamos a la sesión del taladro político nos vamos para la ciudad de Pamplona hoy sobre las tres de la tarde audiencia pública con el exalcalde Ronald Mauricio Contreras quien está en este momento en prisión domiciliaria y para su exsecretario de gobierno mi amigo Geis Beracero mi hermano que usted me debe estar viendo desde su casa no fui por compromisos políticos hoy está por acá Juan Carlos Pinzón le quiero decir a la gente de la ciudad de Pamplona a todos nuestros amigos que nos siguen que la juez le confirmó la cárcel domiciliaria recuerdo que uno de sus ahogados doctor Saí Contreras estaba solicitando que le le revocaran esta medida de aseguramiento domiciliaria el alcalde siga mi doctor oiga me dijeron no diga mi doctor porque no es suyo doctor Christian siga que está en su casa le confirmaron le confirmaron la medida de aseguramiento domiciliaria al alcalde de la ciudad de Pamplona esa es la noticia de última hora para la ciudad la mitraga Ronald te portaste mal la juez le confirmó la medida de aseguramiento y mi hermano sigue en su casa Heiber en cualquier momento le van a hacer audiencia a usted y seguramente va a salir de la domiciliaria ese es el taladro ese es el taladro vamos a taladrar aquí a toda la corrupción que hay en el departamento y en todo el departamento norte de Santander su señoría tome asiento por favor me lo ubica en la cámara ya los presento la otra noticia es hoy está en la ciudad de Cúcuta el candidato a la vicepresidencia en la fórmula de Germán Margallera el doctor Juan Carlos Espinzón esta mañana lo acompañamos en la rueda de prensa mañana vamos a traer parte de la entrevista que le hicimos a él al doctor Juan Carlos Espinzón y es una fórmula muy fuerte aquí se reunieron también esta mañana con el comité político de la campaña Germán Vargas que está en cabeza del líder Silvano Gerrano que es candidato a la gobernación del norte de Santander yo no nombro a los otros ¿por qué? porque en esto es si no renuncia a los cargos nadie es candidato aquí el único que tuvo aquella de renunciar fue Silvano Gerrano y dijo voy por la gobernación los demás todos quieren estar ahí devengando el sueldo Andrei Tellez Gómez es el presidente de los estudiantes de la Universidad Francisco de Pablo Santander el doctor Cristian Buitrago es el director de la administración municipal es la figura que tiene la administración municipal no, no oigo nada porque usted está comprometido con la administración pero hay unos petardos ahí doctor Cristian Buitrago buenas tardes ¿cómo está? Agenda al día Puntanero saluda muy buenas tardes Julio César a la audiencia de estar aquí con ustedes en la mesa de trabajo pendientes de las diferentes inquietudes que se puedan generar sobre el trabajo que venimos adelantando Julio César y agradeciendo la invitación para estar acompañándonos en el día de hoy ¿cómo lo fue en la socialización de POC? ¿fue eso que llamo? sí la ambiente territorial Julio César terminamos toda la fase de diagnóstico se nos hizo entrega formal de la primera fase de formulación como secretaria de planeación en los días de Semana Santa aprovechamos este interreno para estudiar cada una de las diferentes cartografías que se entregaron cerca de 17 planimetrías y aprovechamos esta oportunidad de levantarnos un acta dejando algunas observaciones de que no estábamos de acuerdo en algunos de los productos que se nos habían entregado y en consecuencia solicitamos la suspensión del contrato para la fase de diagnóstico en etapa de formulación a efectos de que la consultoría especializada contratada para el tema haga las correcciones e iniciar inmediatamente una vez se hayan hecho las correcciones cuyo plazo vence este viernes la etapa de socialización de la fase de formulación del plan de ordenamiento territorial como requisito previo a el estudio que debe darse en temas ambientales con Corpo Honor y al debate digamos sustancial que debe sustituirse tanto con el consejo territorial de planeación como con el consejo municipal que son los representantes de la ciudadanía en términos generales para este proceso también estuvieron inspeccionando el proyecto Manuel Abeltrán el proyecto Manuel Abeltrán es un proceso de legalización de barrios que es uno de los programas pilotos que adelanta la alcaldía municipal en cabeza de la secretaría de planeación pero exactamente hicimos la entrega del acto administrativo que reconoce la legalidad del barrio María Teresa es un barrio que queda después de Belén queda por fuera del perímetro urbano obviamente porque es un asentamiento urbano que sea que se legaliza y como consecuencia de este proceso jurídico aprovechando el nuevo plan de ordenamiento territorial su revisión se incorporará al casco urbano para que las personas que están en este lugar tengan acceso a los servicios públicos como digamos la oportunidad que tiene cualquier ciudadano dentro del casco urbano de las políticas públicas de orden municipal y seguimos con ese mismo proceso con otro barrio donde está Emanuela Beltrán Camilo Daza como lo hemos hecho en el pasado sobre Valle del Rodeo y otros más Doctor Cristian con este tema de los venejolanos que nos llegaron a la ciudad de Cúcuta ¿las invasiones son muy fuertes por parte de venejolano? Las invasiones son fuertes en Cúcuta históricamente hablando Cúcuta desafortunadamente creció de manera desordenada producto de este tipo recurrente de acciones fácticas para apoderarse del territorio en cabeza de quien sea la propiedad porque la propiedad que se han apoderado es tanto de privados como de públicos y en consecuencia eso genera que las acciones de planificación no sean las más adecuadas porque no estamos obedeciendo a la construcción y diseño de unos barrios sino a los procesos de legalización de muchos de estos asentamientos urbanos que nacieron de esta forma ahora obviamente con el tema de Venezuela tiende a incrementarse esa posibilidad toda vez que el requerimiento o uno de los requerimientos que hace cualquiera de las personas que se ubica dentro de nuestra ciudad es poder poseer un techo o una vivienda y esta ha sido una medida que se ha utilizado de manera práctica de manera recurrente en nuestro municipio Bueno está a esta hora en la agenda ya apuntaré el doctor Cristian Buitraigo quien es el director de planeación en el municipio de Cúbota y también nos acompaña en la mesa de trabajo Andrey Tellez Gómez quien es el presidente estudiante de la Universidad Francisco de Paula Santander vamos un rato acá con Andrey veníamos con el proceso precisamente de la doctora Claudia y del doctor Héctor Héctor ¿de dónde? De la Procuraduría pregúnteme ¿quién es de la Procuraduría? Háganme el favor entonces a ver presidente una cuestión está la doctora Claudia está el doctor ah la pregunta de la persona que nos está haciendo a través de de agenda de Apuntanay si fue cierto que el doctor Jean Pierre paró el proceso ¿qué decía? el proceso de docentes de docentes que hay 18 nuevas plazas de docentes de planta en la universidad antes de responder la pregunta concreta yo quiero pues que Cúcuta conozca algo muy particular que pasó por estos días o estos meses en la universidad un proceso de vinculación de docentes de planta en la universidad estaba sobre seis meses históricamente se ha realizado sobre seis meses el proceso de inscripción presentación de hojas de vida y cada uno de los pasos pues que tienen que presentar y en la universidad Francisco de Paula Santander cuando era rectora la doctora Claudia Tolosa presentamos un concurso de planta express en Ocaña empezamos uno al mismo tiempo y tenía un tiempo establecido de casi seis meses y acá queríamos terminarlo en menos de la mitad del tiempo que se estaba presentando en Ocaña y era el mismo proceso unos estudiantes hicieron colocaron unas acciones unas tutelas que porque ellos argumentaban que se les iban a cambiar sus docentes después de ya transcurrir después de que iniciaron con unos docentes sus materias se les iba a cambiar después y yo tuve una conversación de manera informal con la en su momento rectora Claudia Tolosa y ella me expresaba que para mí eso me indignó me indignó y expresaba que ella se iba hasta las últimas consecuencias a castigar jurídicamente a estos estudiantes que habían puesto estas acciones de tutela porque simplemente pues ellos estaban reclamando ella hablaba de un discurso de que la razón de ser éramos nosotros los estudiantes y me dice a mí en la cara el presidente de los estudiantes que se iba a ir hasta las últimas consecuencias a querer castigar a estos estudiantes o sea que estamos haciendo me lo dijo a mí y lo digo porque así fue en una conversación de manera informal en el edificio de posgrado de la universidad en el primer piso hace algún tiempo después de esto yo sé que llega el ingeniero Jampiero a la rectoría y había un tema algo de inconsistencias en este proceso y pues él me informan que quiso garantizarle la transparencia a este proceso y de pronto por eso es que ha habido algo no de atraso sino de de revisar con mucho cuidado porque si algo caracteriza al ingeniero Jampiero es que pues siempre nos expresó que quiere hacer las cosas muy bien en la rectoría y por afanes no quiere irse a equivocar y yo pienso que es una manera muy responsable de responderle a la comunidad universitaria en general revisando puntualmente pues este tema ¿y en el tema de obras? de obras hasta el momento yo veo que hay normalidad yo no he visto pues él es ingeniero civil un ingeniero incivil que ha tenido experiencia en la rama de la construcción dicen que no tiene experiencia pero si una persona que ha administrado empresa ¿cuántos años tiene Jampiero? no dentro de la universidad dentro de la universidad no tengo no tiene exactamente exactamente pero pues ha tenido una larga trayectoria también como empresario y pues yo pienso que eso debe contar porque a hoy la universidad debe tener un lazo muy cercano con el sector productivo de la región entonces eso debemos contarlo y no podemos tildarlo de inexperiencia si cuando tiene la experiencia totalmente calificada ¿qué es Calafón? hoy está la universidad hablando dentro de todas las instituciones del orden de la educación superior lo que pasa es que acá hay hay que aclarar algo la universidad hay muchos factores que se pueden medir dentro de las instituciones de educación superior ¿sí? la universidad Francisco de Pablo de Santander la podemos medir por investigación la podemos por inversión en infraestructura por docentes entonces serían varios los escalafones lo que sí tengo claro es que siempre sí hemos sido una universidad desde la época del doctor Héctor Miguel Parra López una universidad financieramente fuerte fuerte financieramente eficiente no hemos tenido un déficit no hemos sido desde que estaba el doctor Héctor Parra irresponsables con el presupuesto de la universidad ¿sí? entonces esto nos ha dado en su momento cuando estaba el doctor Héctor para calificación triple A en temas financieros y pues de pronto decir estamos de tercera porque yo quiero pues manifestar algún malestar porque hay personas que con intereses políticos o con el ánimo de echarle el agua sucia personas pues llegan y dicen no es que estamos dentro de las universidades la colocan bien abajo sí bien abajo y como la gente son muy pocas las personas que se dan la tarea de investigar si realmente lo que se le está diciendo es cierto pues terminan cañadas terminan engañadas y multiplicando las cosas negativas pero hemos sido financieramente muy pero muy eficientes desde la administración del doctor Héctor Parra venimos construyendo la acreditación de alta calidad fue el quien acreditó la carrera de enfermería que en el país acreditar carreras de salud es muy muy complicado y fue el quien se metió por decirlo así en la selva de la acreditación y lo hizo por primera vez hizo el camino y asimismo acreditó la carrera de ingeniería de sistemas y a su vez hizo inversiones para que hoy las carreras que están recibiendo acreditación de alta calidad que es el compromiso de toda la universidad pues reciban ahorita esta acreditación porque yo si quiero aclarar lo siguiente acreditar una carrera de alta calidad requiere de inversión de proyección de meterle platica de meterle ganas de trabajo y pues esto no se hace en uno o dos años esto es un tema de años y de disposición real bueno vamos con el doctor cristian muy trago el doctor lo veo ha sido un día muy fuerte muy pesado el trabajo de planeación no es fácil no 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 es sencillo pero la verdad es que tengo un tema de salud con una virosis la virosis ha sido muy fuerte en la ciudad de Bogotá es que nosotros los que hacemos radio nos toca inyectar porque aquí no podemos faltar bueno así estamos en las mismas condiciones y aquí estamos que avance doctor de la última vez que estuvo acá en la agenda el día planeación fue uno de los compromisos del doctor cristian ministro darnos un informe muy general de la oficina hoy bien perfecto Julio César pues seguimos primero ya como lo comentábamos frente al plan de ordenamiento territorial a partir de la semana entrante día martes comenzamos socialización de fase de formulación con las comunas como está comprometido las 10 comunas de Cúcuta y además de la zona rural y también arrancaremos a partir del viernes con los gremios económicos iniciando con el grupo de empresarios de la ANDI y posteriormente con todos los gremios más importantes de la ciudad como lo puede ser la cámara de comercio FENALCO CAMACOL para tan solo nombrar algunos de los que están involucrados en este proceso y manifestarle que ha habido una alta receptividad por parte de la gente en el proceso y un interés particular de involucrarse en el proceso de estructuración y formulación de lo que será esta carta de navegación del ordenamiento del territorio para los próximos 12 años esto es una buena noticia es una como lo hemos dicho siempre una construcción colectiva y queremos hacerlo de la mejor manera posible adicionalmente a eso el día lunes en consejo de gobierno presentamos el avance del plan de desarrollo Cúcuta si se puede progresar y en este momento tenemos las metas en cumplimiento de un 60% esto es un nivel bastante significativo e importante toda vez que estamos a mitad de periodo a excepción de estos meses que hacen la diferencia pero la evaluación es con corte a diciembre del año pasado y justo en la mitad pues si fuéramos a hacerlo con unos cálculos exactos pues la lógica sería que para ir en un 100% de cumplimiento deberíamos estar en el 50% y estamos en el cumplimiento del 60% y esto es satisfactorio toda vez que es el compromiso desde la perspectiva de la planeación del cumplimiento de las metas por parte de la alcaldía municipal también ahí se direcciona para efectos de poder generar una rendición de cuentas que arranca con su proceso de estructuración a partir del consejo de gobierno del día lunes con la expedición de un decreto metodológico para efectos de planificar el proceso de rendición de cuentas porque desafortunadamente el tema de rendición de cuentas de algunas instituciones no quiero decir que en todo se ha convertido en un evento que se hace al final de año donde se cuenta que inversiones se hicieron y la metodología que el gobierno nacional a través de la comisión del servicio civil con el apoyo de transparencia por colombia y muchas instituciones de orden internacional pretenden hacer a través de la rendición de cuentas es que la rendición de cuentas el último acto es ese informe final que se presenta pero va precedido de todo un proceso de socialización y trabajo con las comunidades y los actores importantes para cada una de las instituciones y poder con ellos verificar el cumplimiento exacto de cada una de las instancias ese también nos satisface mucho toda vez que a través de la oficina de planeación manejamos todo el plan anticorrupción de la entidad que es en donde se identifican los posibles riesgos en los que pueda incurrir la entidad y desde donde se diseñan las posibles acciones que garantizan que el riesgo no se convierta en un siniestro ahora para que la gente lo entienda no estamos diciendo que ahí se controla todo el tema la corrupción tiene vicios delincuenciales e es incontrolable quien quiera pretermitir la norma quien quiera hacer la triquiñuela quien quiera lo puede hacer es una decisión del libro albedrío como la norma penal la norma penal pone unos tipos y unas sanciones y le dice a la sociedad si usted hace esto incurre en esta sanción la determinación de cumplirla o no cumplirla está en el individuo desde la perspectiva de su libro albedrío nosotros lo que hacemos es identificar los posibles riesgos de acuerdo con la experiencia y desde ahí presentar alternativas por eso una de las que nosotros estamos presentando es que como Secretaría de Planeación tres procesos sensibles los hemos llevado a el gobierno en línea para efectos de garantizar una transparencia en qué términos y cómo consideramos que se pueda garantizar la transparencia en la medida en que las personas eliminan intermediarios o en la medida en que los procesos se facilitan eliminamos la existencia de personas dispuestas a hacer el trámite por usted a lo que llamamos el intermediario o el gestor o cualquiera de estas cosas y vamos garantizando la accesibilidad por parte de las personas de manera directa ahora no todos los temas digitales están al acceso de todas las personas por eso el Estado ha invertido en ciudadanos digitales con el objeto de que las personas cada vez más accedan a las plataformas existentes y el gobierno cada vez se haga más transparente entonces la oficina de planeación ya identificó tres procesos los tiene a nivel de la oficina de TICS para efectos de darlos muy pronto al servicio toda vez que hay un flujo significativo de solicitudes nosotros por ejemplo podemos tener solicitudes de usos de suelo diarios entre 60 y 80 solicitudes la idea es que la gente pueda hacerlo de manera directa con la compra de un PIN y obtenerlo en tiempo real muy amplio el tema de la oficina de planeación y como estamos con Andrés que es el presidente de los estudiantes ¿qué trabajo se viene haciendo administración municipal y precisamente las instituciones del orden de educación superior? Andrés ¿qué quiere? bueno yo sí quiero aprovechar primero que todo ya que tocamos y nos acompaña un integrante del gabinete municipal agradecerle al doctor César Omar Rojas ya la alcalde de la ciudad de Cúcuta porque pues yo quiero para los que no conocen la universidad Francisco de Paula la alcaldía de Cúcuta tiene un convenio con la universidad Francisco de Paula Santander hace algunos años en su momento el concejal ponente Leonardo Jacome propuso una reforma al estatuto tributario de la universidad de perdón del municipio donde lo que la universidad Francisco de Paula Santander pagaba por concepto de impuesto predial fuera devuelto a la universidad o a los estudiantes esto se hizo finalizando el periodo del doctor Don Amaris en su momento pero desde que llegó el alcalde César Rojas tuvo pues esa iniciativa porque él fácilmente hubiera podido decir no con este dinero yo puedo pavimentar cierta cantidad de calles pero pues como se lo dije en el mes de enero cuando hacíamos unas socializaciones de este convenio alcalde usted pavimentó el futuro de los estudiantes de los jóvenes cucuteños y por eso se están entregando un aproximado de 1200 becas del 50% del concepto matrículas a estudiantes de la universidad Francisco de Paula Santander y esto en nombre de mis compañeros estudiantes se lo tengo que agradecer al alcalde César Rojas yo pienso que esto es una labor muy bonita y esto realmente es lo que va a transformar las condiciones de la ciudad de la región porque es darle la oportunidad a un cucuteño a una persona del barrio Motilones coloquemos un ejemplo de cambiar las condiciones de su familia de poderse formar como profesionales y esta es la mejor inversión que le estamos haciendo a los muchachos que nos están haciendo a nosotros eso es algo o un gesto o una política muy bonita de la administración del doctor César Rojas y la aplaudo como presidente de los estudiantes hace algún tiempo se nos presentaron problemas de seguridad como en toda la ciudad se estaban presentando por muchos factores tema de la migración de venezolanos y cosas así donde pues la capacidad de las autoridades municipales pues estaba siendo minimizada porque era algo desbordado y pues nos comunicamos con el alcalde y el alcalde fue hasta la universidad nos acompañó a la universidad por decirlo así en un consejo de seguridad con el coronel Barrera en su momento y se dieron pues una serie de indicaciones hace algunos días nos comunicamos con el alcalde y nos dijo que ya él se comprometió en ese momento con un CAI móvil para las universidades ¿sí? y nos dijo que pues se iba a concentrar en la Francisco de Paula porque pues era una universidad que significativamente tiene estudiantes de acá de la ciudad ¿sí? aprovechando disculpame Andrey nos quedan cinco minutos ¿me cierra ahí por favor? ciérrame la puerta por favor aprovechando doctor Cristian y Andrey ¿hay un proyecto de la peatonalización? sí ¿qué pasó por eso? ese proyecto está andando creo que ya estaba pues listo para empezar su ejecución estaba no sé si si lo presentó la peatonalización de la de de un sector de un sector de las afueras de la universidad el alcalde nos dijo que eso ya estaba listo la verdad pues desconozco en qué va su proceso pues porque eso requiere pues un trámite pero pero él siempre se comprometió y en la conversación que tuvimos hace algunos días me dijo Andrey y eso está casi listo y yo puedo decirle que confío plenamente en la palabra al alcalde porque nos dijo lo de la seguridad y empezaron a a presentarse más policías en la universidad y nos dijo que ya estaba listo el calle no lo no lo conozco pero es un tema obviamente que se va de la mano de dos instituciones que es infraestructura que tiene control sobre las vías y movilidad de tránsito que determina la conveniencia del tema pero me puedo comprometer con muchísimo gusto a hacer una averiguación sobre el mismo y el estado en que se encuentre bueno Andrey a ver dos minutos dos minutos para el doctor ya nos quedan aquí solamente cinco minutos el tiempo aquí es oro bueno bueno primero que todo pues quiero decirle o dar un parte de tranquilidad a la ciudadanía cucuteña decirles que que en la universidad francisco de paula santander los hechos que se presentaron ayer con un grupo pues minoritario de estudiantes porque no es el sentir vuelvo y repito de los representantes de la gran mayoría o el grueso de los estudiantes de decirles que hay un parte de tranquilidad que hay garantías porque pues este proceso yo creo que no han iniciado no ha iniciado todavía no hay candidatos oficialmente inscritos el nuevo rector acaba de asumir hace una semana y media sus funciones entonces no podemos hablar de garantías y en el transcurrir diario de la universidad se ve un parte de tranquilidad invito a todos los estudiantes que son los que yo represento a que escuchemos las propuestas a que escuchemos las propuestas de todas las personas a hoy pues se habla del doctor Héctor Miguel Parra López y de la rectora pero que sabemos que se presente otro candidato pues vamos a escuchar vamos a analizar las hojas de vida no vamos a permitir de que otras personas vengan a hablar mal de nadie y vamos a ver quien tiene hechos quien tiene resultados quien ha trabajado por la universidad y que quiere hacer por la universidad hay un hecho que yo quiero y que es que debemos tener en cuenta hay que ver los resultados versus las expectativas eso es por lo que piensa André como estudiante de la universidad y con base en eso yo voy a tomar la decisión pues de apoyar a un candidato yo voy a ver la experiencia y los resultados que se han presentado pero la invitación es a que no comamos no comamos enteros ¿sí? de que vengan otras personas a querer denigrar de otra porque sí sino hay que ser responsables con la decisión que tomamos ¿usted hace parte de qué programa André? yo soy estudiante del programa de contaduría pública recién graduado del programa de administración de empresas y curso una especialización en la universidad no se preocupe que el micrófono de la agenda del día punto está abierto para los estudiantes de la universidad Francisco muchísimas gracias y aquí estaré con los representantes estudiantiles porque el consejo superior estudiantil no es André y Tellez es un grupo de representantes a los distintos cuerpos colegiales yo lo presido con mucha alegría y con mucho orgullo pero pues ahí está lo que pasa es que siempre digo yo y mi frase entre más invitados vengan menos pueden hablar usted imagina cuántos son los del comité 26 representantes les tocaría por ahí de dos minutos es mejor que su señoría como presidente venga y hablamos debatimos el tema con muchísimo gusto lo estaremos acá bueno doctor Cristian mire el tiempo es oro si Julio César desafortunadamente así es y en especial en esta cabina parece que vuela más no sé por qué nos pasa el tiempo gracias a Dios bueno la parrilla no digo nada porque soy de los periodistas que no me gusta Autocova usted mira los índices ahí dicen algo ellos se encargan de los dejo que solamente hagan el seguimiento de los índices este quiero ya para terminar doctor no sé si tiene sí quiero quiero retomar unas palabras me parece muy importante la frase que él utiliza me gusta muchísimo en el sentido de comparar lo que es la obra de cemento y ladrillo que normalmente es la que exige la ciudadanía al decir quiero mi pavimentación quiero mi puente quiero mi colegio quiero ver las obras pero desafortunadamente la inversión en la educación se percibe más por la cantidad de obras o compras que se hacen y no por la inversión real que se hace sobre el recurso humano sobre el talento el que va a transformar nuestro país no es el colegio como instalación física sino la persona que recibe la educación y por eso me gustó mucho al manifestar que estamos pavimentando el futuro de estas personas creo que por ahí es André y la cosa lo felicito por esta designación en la universidad Francisco de Paula Santander se puede apreciar fácilmente la capacidad que usted tiene para liderar este proceso e invitarlo a que porque la responsabilidad social no se percibe exclusivamente por el lugar donde uno esté en el momento determinado porque estos honores pasan y pasan rápidamente sino por la construcción de futuro y ahí es importante liderar un proceso con los jóvenes para decirles algo y es que el desarrollo de Cúcuta nos corresponde a nosotros mismos y personas como usted personas jóvenes comprometidas en los procesos son los que están llamados a recibir el testimonio del cambio generacional para asumir el compromiso por eso muchas felicidades por eso decía que el secretario estrella de la administración desde un principio lo he hecho de pronto eso le gusta a los demás pero es que es cierto yo soy una persona que digo las cosas estando doctor Cristian acá o no estando muchísimas gracias doctor Cristian muy honrado por eso y aquí está doctor el micrófono abierto no sé si se coloca usted la tarea para cuando vuelve a estar acá no Julio César este micrófono es de amigos yo considero que entre más debemos a conocer entre menos crisoles cerrados sean las administraciones públicas mayor transparencia y a mayor transparencia menos corrupción estamos de acuerdo bueno doctor Cristian Andrés muy amable por estar en agendaldía.net Marlon García José de los Santos Cárdenas y su amigo de siempre Julio César Peñuel mañana nuevamente a las 5 en punto en agendaldía.net A partir de este momento llega toda la información veraz y oportuna en agendaldía.net una hora con todo el acontecer local nacional e internacional agendaldía.net denuncias, noticias, entrevistas y temas de actualidad en agendaldía.net Escúchanos a través de mil cuarenta La Voz del Norte o síguenos en Facebook agendaldía.net para mantenerse bien informado dirige Julio César Peñuela Núñez Desde San José de Búcuta transmite La Voz del Norte